¿Y cómo fue tu decisión? O sea, ¿qué fue lo primero que te empujó a decir sabes que voy a mostrar quién soy? Yo creo que fue un cansancio. ¿Cuándo dijiste ya no voy a buscar otro trabajo? Justamente cuando logré ya como que ganar porque ganaba en un mes. ¿Y te ha tocado luchar contra un héroe tuyo? Uno de los que eran mis héroes, así que digo güey, qué buenos videos a este vato y me dijo, puso me caga de historia para tontos. Ben Shorts y los titanes de la industria. Hola titanes, yo soy Héctor de la Hoya Ventures. ¿Por qué no platicamos un poquito tú y yo? No sé si sientas lo mismo que yo pero hay momentos en la vida donde dices güey, siento que no tengo nada que aportar y de repente te vas sintiendo inseguro y es una bola de nieve donde sientes que aportas menos o que no le importas a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego llega un punto donde dices güey, las cosas son más simples de lo que parece. Y hace unos meses estaba viendo videos viejitos míos de cuando estaba en crisis porque iba a cumplir 20 y ahora que estoy en mis 30s me doy cuenta que me preocupaba demasiado y veía comentarios de gente diciendo Héctor, ¿por qué ya no hablas de esos temas? ¿Por qué ya no te sientes conflictuado? Y es porque güey, hace mucho que no estoy en crisis existencial. Creo que siempre hay que tener un espacio para preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Siempre tenemos que dejar un momento para reflexionar güey si vamos verdaderamente por el camino que queremos o alguien mal lo eligió por nosotros si ni nos dimos cuenta y la chingada, ¿no? De repente, no sé, a lo mejor elegiste una carrera porque tus papás te estuvieron chingue y chingue que estudiaras eso o a lo mejor empezaste a andar con alguien con quien no te llevas tan bien pero te da miedo de cortar. Está chido reflexionar por eso. Pero a la vez, güey, tienes que vivir. Y creo que en mis 20s pues no había vivido casi nada y por eso era tanta crisis existencial y tanta duda y tenía mucho miedo al cambio tenía mucho miedo de avanzar de que las cosas fueran diferentes de dejar de ver algunos amigos de crecer me di cuenta que no se vuelve aburrido güey o sea, en tus 30s si tú no lo permites no es una regla la vida no tiene que ser así cada año que pasa siento que me divierto más y claro que he tenido de repente bajones pero por ejemplo este año dije güey, voy a llevar a cabo todas mis pinches ideas y es una gasolina que no sé dónde viene pero es como una gasolina de la vida sí se va a acabar y está chido tener esa prisa y yo me acuerdo que tenía esa prisa cuando tenía 19, 20 y 21 y ahorita que estoy empezando como en mis 30s estoy sintiendo eso de nuevo y se siente muy bien porque ahora ya tengo como más seguridad y herramientas y este es un mensaje para ustedes en sus 20s que están dudando mucho de ustedes mismos sepan que es para divertirse e ir construyendo quién eres pero no tienes que saber quién eres y tú que estás en tus 30s y crees que ya se te acabó el borlote no güey inga la palabra borlote no sé por qué dije borlote creo que es por tanto ver a la Wendy pero ¿tú qué sientes que ya estás en una etapa donde las cosas no van a cambiar o no van a evolucionar o tú no puedes evolucionar o tú crees que ya vas a ser así para siempre puedes cambiarlo es un videojuego güey y esto lo estoy diciendo claro porque estoy en un momento en el que estoy motivado en el que estoy haciendo muchas cosas tú te podrás dar cuenta que estamos estrenando proyectos a lo güey pero porque me estoy divirtiendo mucho haciéndolos y me gusta la oportunidad de colaborar con mucha gente entonces ese es el mensajito de hoy ayer fuimos a una cena que estuvo muy divertida fuimos con varios foodies que nos invitó a la panza es primero estuvo interesante la comida creo que siempre es bueno tener ese tipo de reuniones como una cenita en un restaurante que estrenaron algo que pienso es que ser cargador de contenido puede ser como muy solitario entonces está bien chido que se hagan como estas cenitas o estas platicaditas como para ponerte al tanto de cómo va la industria de cómo funcionan los modelos de los demás y también de cómo va avanzando cada quien por caminos diferentes pues todos nos dedicamos a cosas totalmente distintas pero está chido que existan como no que existan porque no estaba ahí flotando pero que que nos demos el tiempo de crear esa convivencia y esos espacios está chingón en el capítulo pasado les dije que íbamos a estrenar algo nuevo que es la mailing list se los voy a dejar aquí abajo es para que podamos estar en contacto siempre y también ya tenemos un canal de instagram en el cual te metes a mi perfil y ahí te va a salir canal isla benchortiana únete porque es para que podamos estar en contacto directo a veces nos perdemos estoy seguro que a muchos de ustedes de repente me les desaparecí por mucho tiempo y esas cosas pasan entonces por eso quiero crear un lugar en el que podamos estar conectados por eso estamos creando este mailing list para que te puedas unir creo que sería súper súper increíble que te unas y te voy a estar mandando cosas que te sirvan y que te gusten y también en el canal les mando piolines así que si quieres que te manden cositas de buenos días y de buenas noches y memes y cosas así únete al canal de la isla y ahí vamos a estar en contacto nuestro titán del día de hoy uno de nuestros miembros del olimpo digital es teca nuestro amigo teca mejor conocido como historia para tontos tal vez lo has visto por ahí tal vez has visto por ahí un mapita con cara es una persona muy inteligente si me nota nervioso un poquito es porque neta es un genio este wey lo conocí cuando todavía él escondía su identidad lo conocí en la celebración de la reina isabel hace como dos años nos invitaron a la residencia del embajador de reino unido y ahí estaba este compadre pero noté que cada vez que nos tomábamos fotos escondía su identidad era como un batman de la historia entonces platicamos un poquito de eso también platicamos sobre como los académicos le tiran cagada a este wey tiene 7 millones de seguidores en tiktok en ese momento este wey entonces está muy cañón hay mucho que aprenderle y me gusta mucho su punto de vista entonces espero que te sirva espero que lo disfrutes esto es titanes de la industria yo soy Héctor de la Olla Benchorz Benchorz y los titanes de la industria ¿cuánto tiempo pasó entre que renunciaste y empezaste Historia para Tontos? 15 días 15 días pero ese era tu plan original no ¿cuál era tu plan? o sea en el multiverso wey ¿dónde estarías si hubieras hecho tu plan B? trabajando por 16 mil pesos brutos en una empresa internacional seguramente en Insurgentes ¿cómo era tu día a día en tu trabajo anterior? hasta eso me gustaba estaba chistoso o sea porque ahorita no regresaría la neta porque la monotonía no es algo que a mí me encante pero estaba muy cómodo o sea me despertaba 5 y media de la mañana para ir al gimnasio desayunaba en una cafetería que tenía ahí el gimnasio yo iba a Limca ok el YMCA ahí con Village People ¿no? ahí iba a Limca ¿qué disfrazos usabas? yo sabe el indígena americano apropiación cultural totalmente te dijera dónde estudié me despertaba o sea te digo que iba al gimnasio desayunaba y a las 8 ya tenía que yo estar listo entonces caminaba hacia el metro eje central y tomaba el metro que obviamente estaba súper lleno entonces ahí tenía que tomar dos decisiones o tomar el metrobús o caminar ok realmente como yo soy muy piqui con la gente me engento rapidísimo claro o sea era como ya estoy engentado del metro no quiero engentarme en el metrobús entonces caminaba hasta casi llegando al World Trade Center o sea se me echaba una media hora 40 minutos de caminata ok aproximadamente y ya llegaba a mi trabajo este de 8 horas con una hora de comida ya y pues trabajaba o sea yo ya estaba de becario en una temporada pues me pusieron a hacer unas cuestiones de importaciones luego otra temporada me pusieron a hacer facturaciones eso lo dié totalmente pero pues bueno era lo que me tocaba y después pues ahí estuve o sea de repente ya cayó pandemia y pues home office y qué pasó en esos 15 días o sea qué sentiste güey o qué pensaste para tener los huevos de renunciar en plena pandemia híjole no lo pensé estaba harto o sea realmente tuve tantos problemas con mi antigua jefa de que ya me estaban cobrando mis errores y que sí o sea cada rato eran peleas con ella porque cuando me hizo la entrevista me dijo es que necesitamos gente con iniciativa sí soy y una vez arreglé un problema así cabroncísimo que si no lo arreglaba iba a costarle miles de dólares a la empresa y cuando lo logré así se lo presenté a mi jefa le dije ya quedó ya quedó el problema pero por qué tuviste la iniciativa de hacerlo ese no era tu trabajo y no era tu problema ¿qué? imagínate ese era mi ambiente laboral porque haces las cosas bien porque haces las cosas bien y me dijo es que qué tal si hiciste mal los cálculos y los cobros y le presenté excel y le presenté las facturas y le presenté correos de que ya me habían aprobado todo o sea que estaba excelente y me dijo no es que ese trabajo no era tuyo ¿para qué lo haces si te equivocabas? y dije pues me equivoqué no manches aparte esa gente que te pregunta por algo que pudo haber pasado mal y es como güey ya salió bien relájate sí exacto aparte o sea me preguntó una semana después o sea yo yo estuve toda la semana así con los nervios hasta aquí yo estaba harto y aparte yo no sabía usar Excel ¿no? eso sí no mientan en su CB que saben usar Excel porque les va a ir muy mal ay sí me ha pasado entonces le enseñé mi Excel y todo y ya fue como ya está neta que ya está y pues me peleé con ella o sea neta me peleé cabrón con ella nos gritoneamos y dije bueno ya pasó luego tuvimos más problemas y ya llegó Navidad llegó el 24 y dije como no saben qué voy a cenar con mis papás termino de trabajar a las 12 y me queda el correo de tuviste unos errores te tienes que quedar más tiempo porque hay que corregirlos y decir güey el 24 el 24 ajá y ya fue como de oye pues sí pero pues es 24 son las 11 y media algo a las 12 o sea crees que podamos resolverlos el 26 porque el 25 nos dan descanso y ya fue como no tiene que salir hoy perfecto excelente son un chingo de problemas y mi jefa está de vacaciones ¿qué voy a hacer? redactar mi carta de renuncia y ya pues el que esté allá arriba va a proveer espero y sí y sí y por ejemplo pasaron 15 días que empezaste Historia para Tontos pero ¿cuánto tiempo pasó para que tú dijeras güey esta es mi nueva chamba? cuando me cayó mi primera campaña ok ¿y cuánto tiempo fue? como un mes y medio aproximadamente cuando llegó afortunadamente y bendito sea Electrolit ok fueron la bendición y el inicio de todo wow un mes y medio y pues bueno yo ganaba 8 mil baros ahí en la oficina trabajando 8 horas 5 días y eso con horas extras sin paga porque era un chingo de chamba y siempre me quedaba cuando salía a las 6 me terminaba yendo a las 9 ok entonces así cuando gané 8 mil pesos el que me pagó Electrolit dije wow ¿qué es esto? soy millonario o sea yo me sentí acá solo tuve que trabajar una hora ¿no? entonces estaba súper feliz y yo así acá derrochando dinero dije ahora sí esto me voy a dedicar ¿y tú te considerabas disciplinado en tus trabajos anteriores? más o menos sí la verdad sí o sea siempre intenté llegar temprano inclusive así de tú me citas en orden y limpias todo ¿no? hasta me compré una cafetera de esas de yo era un codín hecho de derecho me compré una prensa francesa ok a perro sí me compré una prensa francesa importada de Bélgica ¿no? y así me llevaba yo mi cafecito de Oaxaca y yo acá pues tenía mi prensa francesa mi café mi tacita pro ¿no? ok o sea no yo siempre fui como muy ordenado y siempre intentaba sacar trabajo o sea si me lo pedían ese día ese día salía y batallaste para traducirlo siendo tú tu propio jefe sí ¿cómo fue ese proceso güey? o sea de a veces cuando nadie nos está pidiendo nada es de que puedo esperar yo puedo esperar un chingo por mí mismo y de hecho sí me costó mucho trabajo porque si era como de bueno tengo un empleado y ese empleado está muy pendejo ¿no? lo malo es que el empleado soy yo entonces era como que sí me costaba un poco más de trabajo porque pues pasé de una rutina de levantar en pandemia todavía se relajó más la rutina en vez de levantarme 5 en vida me levantaba a las 8 porque ya tenía tiempo entonces hacía ejercicio en casa en la tarde y no sé qué pero pues sí de repente ya como que ahorita que me levantaba a las 10 entonces como de creo que debería de ser cosas más productivas ¿no? o sea porque pues lo mismo de que como dices puede esperar lo que haces sí claro obviamente lo vas posponiendo y posponiendo y ya cuando te das cuenta pues ya te retrasaste en lo que tú tenías que haber hecho y tú mismo te pusiste y tú mismo lo planificaste y aparte como jefes podemos ser horribles también ¿no? o sea de que nos tratamos mal sí y aparte sobre todo cuando no ves como un crecimiento ¿no? o sea como que te sientes mal o sea porque porque dices como ay ¿cómo lo pude dejar? si es lo único que hago ¿no? claro es así como chale o sea y ahí entra el pedo como de hasta la salud mental que lo ignoramos un chingo ¿no? o sea como que si nadie me está diciendo qué hacer ¿qué significa la vida? exacto y más cuando siempre he sido empleado ¿no? o sea porque o sea si tú aspiras a ser jefe en tu trabajo ¿no? o sea y yo aspiraba así como de ay yo voy a ser supervisor en menos de un año sí mon ni siquiera me contrataron ¿no? o sea y luego en un mes y medio ya eres tú el jefe güey sí y así como de ajá exacto en un mes y medio ya eres tú el jefe y ya tienes el puesto más alto de inmediato tienes el puesto más alto y lo peor es que si no trabajas no comes ¿no? o sea mínimo en la oficina si no trabajabas al menos el 15 días te pagaban ¿no? es como bueno me tocó un regaño y mi pago pero ahora si no trabajas literalmente pues ya no comes no comes no pagas renta ¿y desde el principio tenías una organización o era un poquito más random al inicio? no al principio era muy random o sea era como fueran saliendo las cosas y lo iba haciendo ok o sea porque realmente yo no esperaba que explotara o sea yo nada más lo subía porque estaba aburrido porque pues en lo que buscaba otro trabajo y cosas así ok entonces estaba yendo a este entrevistas de trabajo llegué a entrar al mundo de los seguros entonces también soy asesor financiero y agente de seguros ok sí ¿y cuándo dejaste cuándo dijiste ya no voy a buscar otro trabajo? justamente cuando logré ya como que ganar lo que ganaba en un mes ok o sea yo dije si sigo siendo constante con que yo gane esto es como mi mínimo claro o sea ya mínimamente yo tengo que ganar esto y ya para arriba ya es ganancia no sé si suena mal pero se podría decir como que ya sabes cuánto costaba tu libertad anteriormente por así decirlo sí más o menos o sea como que ya sabía con cuánto podía sobrevivir claro o sea cosas básicas comida y así porque en ese entonces vivía con eso paz pero pues yo pagaba mi comida con temas así pero decía como con esto puedo no buscar trabajo ok pero si bajo de esto y ya veo que hace falta pues entonces sí hay que experimentar o volver a buscar y cómo ves digo creo que hay mucha gente como que intenta dedicarse a redes pero no saben si es lo suyo o no cómo definirías un perfil de una persona que sí puede dedicarse a eso y un perfil de una persona que no yo creo que empezando por un perfil de una persona que no es una persona que imita ok o sea que su trabajo es imitar el trabajo de otros o sea yo creo que al momento de estar imitando le estás quitando como un toque personal ok y es lo que le agrada inclusive la gente cuando tú llegas a imitar lo ve repetitivo y te deja de buscar y te deja de ver porque es como de hace teca estás en lo mismo que Ben Shorts entonces para qué lo veas mejor Ben Shorts y lo hace más chido y ya lo conozco también se premia copiar ahora que existe un sonido y es de que este sonido fue usado 400 mil veces es de que a la bestia como que creo que también es algo de valor que tú creas algo a partir de investigación cuando también creces en un mundo que está lleno de gente que puede tener las cosas de una manera mucho más fácil sí por ejemplo yo me doy cuenta en las redes sociales que ya no existe nada original o sea si ustedes tienen una idea que dices wow esta es la super idea y me va a ser super famoso y viral alguien ya lo hizo o sea alguien ya lo hizo y les dirías que no lo hagan o que lo hagan de todas formas no les diría que porque esa es la cosa que no existan cosas originales no significa que no existan cosas diferentes o únicas ¿no? porque a pesar de por ejemplo mi propio formato del mapita con cara yo lo copié de un inglés ¿no? la diferencia es que el inglés hablaba de la diferencia del lenguaje a través de Estados Unidos Reino Unido y yo dije yo quiero hablar de historia ¿no? por ejemplo el tío Kardec también empezó a hablar un poco más de historia mismo formato personajes caritas pero él lo hizo de otra manera con otro tipo de expresiones y dirigido a otro público o sea y así hay muchos yo pienso que no sea original no significa que no pueda ser único y es como el toque que cada quien le da y es lo que voy por ejemplo alguien que sí se puede dedicar a esto es que les guste lo que hacen porque eso es una gran diferencia yo conozco creadores o personas que quieren ser creadores de contenido que les cuesta mucho trabajo porque en vez de hacer este lo que a ellos les gusta hacen lo que ven que funciona ¿no? que es muy diferente o sea porque puedes imitar puedes copiar darle tu toque y si funciona pero si te gusta y funciona está perfecto pero si no te gusta y solo lo haces porque funciona entonces realmente no es algo que sea para ti porque es como esta necesidad o sea tú tienes esta necesidad de investigar independientemente si te están grabando o no y es esto de necesito expresarlo y no nada más ¿cuándo voy a ser famoso? ajá exacto o ¿cuándo me van a empezar a pagar? o sea por ejemplo yo empecé porque estaba aburrido y deprimido o sea fue como lo principal no porque quisiera ser el famoso y por eso también estuve en el anonimato mucho tiempo a mí la atención general está bonita está muy padre y se agradece pero no tengo la suficiente salud mental para estar en el foco de todos la verdad entonces sí y me daba miedo o sea al principio ¿cuánto tiempo estuviste haciéndolo anónimo? como un año un año me acuerdo que cuando te conocí bueno yo te sentía como relajado estábamos en una fiesta y para las fotos te ponías cubrebocas sí y luego después ya te vi en otra fiesta y yo no ¿qué haces? ¡protéjalo! ¿y cómo fue tu decisión? o sea ¿qué fue lo primero que te empujó a decir sabes que voy a mostrar quién soy? yo creo que fue un cansancio porque también era cansado para mí estar escondiéndome estar pendiente y sobre todo ¿sabes cuándo fue? cuando fui a los miau ok porque o sea realmente hay cámaras en todos lados todo el mundo está grabando tomándose fotos entrevistas y no sé qué entonces yo estaba como muy estresado de que tenía muchísimo calor y yo con el cubrebocas ¿no? o estar así de que ya estábamos en la fiesta y al pendiente de que no saliera acá y allá y al final inclusive terminé saliendo en un video del Bert ok salgo con escena atrás así y hasta me mandaron así como güey ya saliste con el Bert ¿no? y es el Bert o sea ese rato subió un video y tienes decenas de millones de vistas y así como chale no pues ya y aparte o sea también me di cuenta que era una cuestión de inseguridad de que me daba como miedo que la gente me criticara no porque sí me quité el cubrebocas y los primeros comentarios fue como ah pensé que era guapo ah cámara no mames así neta fue de los primeros comentarios que recibí y yo decía chale ¿no? o sea pero como que me di cuenta que eso era lo que le huía pero también fue como ¿por qué? o sea ¿por qué le huyo a una crítica que inclusive ya siendo los creadores de contenidos son ya hasta gajes del oficio ¿no? que la gente te va a criticar pues como te ves tu peso tu altura como te vistes etc pero pues realmente terapia y meditando me ayuda a ver que no me tiene que importar tanto ¿no? por un momento es como güey creciste como Batman ¿no? sí o sea aunque pudo haber sido como limitado por inseguridades de alguna manera pero a la vez no sientes que se generó una forma de estrategia también como para generar comunidad y para que seas conocido como el mapa ¿sabes? sí sí justamente también o sea luego lo hablé con un amigo y me dijo como güey es que también si te cubres la cara vas a generar un misterio ¿no? y el misterio vende no tenemos ahí por ejemplo varios VTubers como Nemo que sí es así como de que siempre esconde su cara y es como de queremos saber quién es claro entonces yo siento que también fue de esa parte como de generar una marca como ahí está el mapa con cara quién sabe cómo sea creo que también una ventaja es de que cuando ya llevas un año haciéndolo sabes que la gente te sigue por tu contenido en el sentido de claro que causa ruido pero te van a seguir consumiendo por el mismo contenido que hacen ¿no? sí claro porque también era un sentido como a mí síguenme porque quieren aprender historia no por ver mi bella cara ¿no? o sea realmente y funcionó o sea realmente la gente me sigue porque le gusta aprender o interesarse sobre lo que está pasando en el mundo lo que llegó a pasar no sé si me puedas compartir como tantito o sea ¿cómo fue tu monólogo interno antes de decir güey ya voy a subir un video mostrándome? pues no sé estuvo como raro o sea sí fue como a ver qué voy a decir qué voy a hacer inclusive subí un video sobre eso y fue como creo que tengo que volver a presentarme ¿no? o sea volver a presentarme porque la gente me conoce como el mapita con cara pero no me conoce como Tecayi Watsi ¿no? entonces es como ¿qué pedo? yo soy el mapa con cara mi nombre es Tecayi Watsi también es una cuestión ¿sabes qué? de que las personas que nos siguen vean que somos personas ¿no? porque a veces hay un sentimiento y le he notado así como de ah ese vato sabe cosas es increíble vamos a canonizarlo ¿no? entonces como no soy una persona como tú estudié en escuela pública y también me equivoco alguna vez me puse borracho y vomité ¿no? o sea como que darse cuenta en el sentido de que te pueden poner en un pedestal cañón del cual cuando te bajas te puedes dar un buen golpe por ahí ¿no? sí sí claro porque también o sea eso también estoy como aprendiendo que y he estado viendo con varios creadores nuevos como yo o sea que me hicieron como la par porque si hay unos que se han subido y de ese pedestal y quieren seguir y están ahí y pierden el piso cañón claro eso no era feo pero los tomo como ejemplos ¿no? porque así como yo no quiero ser así ¿no? o sea porque no me gusta y he visto varios que han caído y un buen amigo mío que pues estaban hasta arriba y cayó y el golpe le dio durísimo tal que pues se cambió este ciudad se regresó ahí donde este donde vivía y ahorita está muy bien ¿no? y hablé con él y si me dijo la neta con todo respeto me mamé y pues este sí fue una lección de vida es que también es como tanto como que la gente también te da una responsabilidad de ey educa a mis hijos o edúcame a mí o vuélveme un ejemplo a seguir pero luego también como la historia que te empiezas a contar a ti mismo ¿no? y qué te convenció de querer aparte de estos ejemplos pero de tú querer bajarte como de ese pedestal pues justamente yo creo que fue darme cuenta que sigo siendo una persona ¿no? o sea porque de hecho algo que yo he mantenido son mis relaciones personales ¿no? muy cerca a mis mejores amigos mis amigos de la prepa de la universidad o sea son realmente con las personas con las que llego a salir más o viajar o me reúno no porque me caigan más mis cuadros de contenido sino que siento que me ayudan a aterrizarme ¿no? de dónde vienes güey y quién en verdad eres ¿no? porque un amigo me lo dijo muy bien que de hecho es el que me ayuda a investigar ciertas cosas para mis viajes me dice acuérdate Teca que no importa qué tan famoso seas qué tan millonario seas qué tan popular seas siempre vas a ser mi perro ¿no? maldita sea creo que no lo pudo haber dicho mejor ¿no? tienes razón no puedo negarlo en este momento entonces como que ese tipo de cosas es como o sea como güey me dicen como a mí mismo como güey no pierdas el piso sí claro que tengas millones de seguidores millones de visitas que todo el mundo pues diga estar mapita con cara no te quita la persona que llegaste a ser sí porque es como este pedo de no importa de lo que hables tienes que tratar de mantener una imagen lo cual es súper cansado o sea eso es una de las cosas que más te jode porque te estás quitando lo humano para seguir manteniendo esa imagen y por eso sí conviene tener a esa gente cerca que te vio vomitado dormido que ustedes me salvaron humilde pero también veo a mis amigos que haces contenido porque muchos de ellos también tienen historias o sea muy padres de que igual empezaron desde cero que les costó trabajo o sea que llevan muchos años intentándolo y al final lo han logrado entonces me gusta porque son historias diferentes de vida ¿no? porque aparte pues vienen de todas partes de la república ¿no sientes a veces que es como una prepa? así de que todos estamos en una prepa extraña donde todo el mundo tiene todas edades y hablan de cosas diferentes pero somos colegas de alguna manera aunque todo el contenido sea diferente sí y eso es algo muy interesante o sea lo reflexioné ahora que fuimos a los Elliot o sea porque estaba viendo y estaba hablando con Esen y con mi novia le dije todos ellos se dedican al contenido o sea y no conocemos ni al 10% es impresionante pero al fin y al cabo todos nos dedicamos a lo mismo de maneras diferentes diferentes temas sea historia baile medicina ciencias entrevistas ¿no? ¿cómo puedes de alguna manera ser colega de un doctor? sí claro o sea uno es nuestro colega totalmente ¿no? o sea está chistoso ajá de que le podemos aprender a cualquiera tienes que hay demasiado que aprenderle a todos los perfiles sí y tanto como decías hace rato de que hay raza de que dices güey lo voy a aprender en eso en que la cagó y raza que está de que en el top y es aprenderle ver ay qué fácil cómo logró esta persona esto en vez de güey cómo le hizo quiero hacerlo igual y eso eso es lo que se me hace muy curioso y le decía a mis amigos porque me decían ay es que ese güey nada más baila a ver baila tú o sea eso o sea es que nada más no aporta nada de los sociales solo baila ok a ver baila tú y es la feria a ver baila tú y sale en el New York este fest fashion week fashion week es como de ah ves o sea a ver inténtalo no es tan fácil baila hasta que lo logres ajá sí exacto o sea es que también me he recibido como comentarios es que tú qué nada más así te pones tu cara en un mapa y dice a ver hazle a ver hazle así a ver ese día huevo chismicito y que llame la atención no es como no porque realmente es un trabajo o sea y yo respeto mucho el trabajo de todos a ti te tocó empezar en un momento donde ya lo veías como un trabajo o te tocó vivirlo de ah sí es un trabajo no a mí me tocó vivirlo de ah pues es un trabajo no porque yo yo era de esas personas yo ni siquiera tenía tiktok no porque decía ay que voy a ver tiktok o sea como bailando no o sea yo decía como no no quiero pero pues ya después vi o sea me di cuenta que ah realmente es un trabajazo porque o sea aunque sea bailar o que sea pues entrevista o lo que sea pues hay que hacer planificación tienes que por ejemplo los que bailan pues aprenderte los bailes no yo en mi caso está bien difícil ¿has bailado alguna vez? nada más me sé un trend o sea fallé como tiktoker solo me sé uno que es la de esa es la única que me sé y cuando fue cuando empezas empezaste a notar las miradas de historiadores hacia ti realmente al principio las ignoraba pero ya cuando o sea yo si era así como de cuando y sigo siendo cuando se meten con mi comunidad ahí si ya saco las garras porque o sea si miénteme a mi la madre pero a mi comunidad no porque ellos tienen una necesidad de aprender y si los historiadores están haciendo su chamba entonces yo sí los voy a defender y es como que denso que se supone que su vocación es que todo el mundo tenga esta información y de repente cuando alguien sí lo está haciendo se cagan sí y o sea yo lo respeto mucho a los historiadores porque literalmente ellos hacen eso investigar y si no fuera por los historiadores tanto yo como muchas personas no teníamos el acceso a la información o también el acceso para poder hablar de esta información pero el enojo es la manera de comunicarlo o que llegue a tanta gente los dos los dos porque sí o sea es como de hay muchas hay muchas personas que me han criticado en temas que me dicen es que ¿por qué rebajas a la historia como un chisme? ¿por qué se sobró? son historias son historias son historias personales o sea yo siempre comparo la historia con un programa de Ventaneando o sea donde realmente lo único que escuchamos es chisme de gente famosa del pasado claro aparte o sea chismecito denso sí denso o sea así como güey nada más ponte a leer los árboles genealógicos de los europeos y es así como de todos son primos seguramente son regios pero si me dicen eso no sé como es que no lo rebajes a chisme es que pues para mí es eso y la gente que lo quiere escuchar de esa manera está bien y los que no también se me ha criticado mucho porque dicen es que tú no eres historiador no sé por qué llegas a tanta gente si tú no eres historiador y no lo estás contando de la manera correcta y es lo que voy porque tú que eres historiador y lo cuentas de la manera correcta no llega a tanta gente claro no se supone que es tu vocación eres investigador y descubriste si Carlota o no estaba engañando a Maximiliano y por qué nadie te lee o sea por qué nadie te escucha no y eso se lo llegué a decir una historiadora con la que una vez me agarré a Zapes en Twitter y tuvimos un debate y me puse a escuchar su podcast porque habla de historia de mujeres y es muy bueno o sea realmente habla sobre personajes históricos femeninos sobre todo de la historia de México de mujeres que trascendieron y que a lo mejor fueron opacadas por la historia o por el contexto de la historia machista y o sea lo escuché y le dije tiene muy buena información pero ojo me aburrí o sea realmente a pesar de que la información es muy buena la manera en que la cuenta no fue óptima para por ejemplo yo que me gusta la historia dije no o sea está muy padre tiene información chida pero realmente me causó trabajo acabarme ese podcast un problema que puede que pasa como con cualquier carrera no sé tenemos ese amigo músico que es súper talentoso pero no le sabe a los negocios o no sabe nada de marketing es como vato por más talentoso que seas tienes que saber cómo hacerlo llegar a más gente va por ahí el tema de tienes que pensar a quién le va a llegar sí justo y a quién le quiere o sea porque en la carrera y de hecho me lo dijeron una vez en una plática que había estudiantes de historia en la universidad autónoma de la existente Tlaxcala que justamente dicen es que la historia es muy elitista y hay muchos que piensan y siguen pensando que es la historia yo prefiero que me lea una persona que me entienda a que me lean mil personas que no me entiendan eso está pésimo porque estás inhibiendo el acceso a la información que es una libertad que todos tenemos pues yo digo o sea yo que intento inclusive que yo estoy intentando pues traducir eso que me cuesta mi trabajo y me cuesta mi trabajo acceder a la información porque realmente es muy cerrado el círculo que debe ser de gente que pues que no tiene ni idea de eso aparte el acceso a la historia es muy limitado también o sea si existen programas de gobierno en canales de televisión abierta en canales públicos donde hablan de historia pero usualmente salen que a las 10 de la noche a las 11 de la noche el 60% de la población mexicana no tiene acceso a internet ¿no? entonces obviamente si publicas un libro o una revista pues no va a llegar o sea está muy está muy difícil que llegue a ciertas partes del país tanto en medios digitales también como en medios pues físicos entonces hay que buscar la manera justamente de transmitir esa información y yo se lo he dicho a varios historiadores y siempre se lo repito yo no busco sustituir al trabajo de un historiador o de un maestro de historia yo lo que busco es ser una herramienta de interés hacia unas futuras investigaciones ¿no? y eso me di cuenta cuando hice un video sobre Zilan que es un micropaís que es una plataforma de la segunda guerra mundial que llegó un güey y dijo ahora este es mi territorio ok ¿no? y se independizó y todo y o sea a partir de ese video me metí a las estadísticas de Google porque me dijo un amigo checa las estadísticas de Google de búsqueda de Zilan desde tu video o sea se multiplicó por dos mil veces no manches dos mil veces se buscó Zilan en todo el mundo en todo bueno en toda la parte de habla hispana o sea ahí me di cuenta que yo lo que hago es ser como el inicio de la espinita de la investigación ¿no? entonces ya lo he visto también con literalmente miles de seguidores que me han dicho güey este tema me encantó lo estuve investigando y me gustó porque aprendí esto esto y esto ¿no? hasta me habían dicho güey quiero estudiar la carrera porque me gustó este tema que tocaste entonces ahí me di cuenta que yo soy eso o sea un inicio a la investigación futura ¿no? entonces no soy historiador no soy nada de eso y no planteo sustituir nada claro no estás compitiendo contra ellos solo quiero acercar la información hacia las personas y eso es algo muy cierto como que mucha gente piensa que yo estoy compitiendo con los historiadores cuando no yo los respeto mucho y respeto mucho el trabajo ¿y te ha tocado luchar contra un héroe tuyo? híjole apenas un uno de los que eran mis héroes así que digo güey qué buenos videos a este vato se me dijo me caga historia para tontos mi corazón sí fue como el chale bro yo veo tus videos para informarme o sea sí sentí feo pero ¿no cambió tu opinión de él? no es literal never meet your heroes sí never meet your heroes o sea es que su trabajo es increíble y es muy bueno o sea es un historiador español o sea y yo veo sus videos y digo este vato está pesado ¿no? a veces un poco sesgado en ciertas cosas pero me gustan mucho y la neta lo hacen muy bien pero ya cuando dijo así como este vato desinforma no me gusta lo que hace y así que ahora y tú pero yo me informo de ti tú eres mi fuente principal hermano ¿qué cambiarías de cómo funciona la educación en general? o sea no solo historia pero en general ¿cómo funciona la educación? yo creo que un problema muy genérico de la educación en México desconozco en otros países pero en México es que no nos enseñan para qué nos sirve lo que nos enseñan o sea porque realmente yo no aprendí para qué servía la historia hasta la universidad y por un maestro que me dijo que si quieres hacer tu tesis de esto tienes que aprender el antecedente histórico porque y bueno porque si no no vas a entender absolutamente nada cuando a mí me enseñaron que la historia tenía un fin o sea no solo aprenderte fechas y personajes es cuando dije wow la historia está muy chida a mí yo tenía una maestra muy buena de matemáticas que me enseñó para qué me servía las matemáticas ¿no? y a partir de ese momento ah pues me lo dijo una persona en un podcast dice a mí esa maestra me enseñó matemáticas de una manera increíble que no nada más aprendes sumar, restar y multiplicar no sé para qué te sirve en tu vida diaria saber la chicharronera ¿no? la de más B raíz cuadrada de B cuadrada de menos 4 de C entre 2A ¿no? entonces este me todavía me acuerdo o creo que sí era así ¿y yo de qué? la chicharronera es la básica ¿y yo de qué? ¿la ramos? es la única chicharronera que recuerdo bueno justamente me dijo esa maestra me enseñó para qué me sirve eso en mi vida cotidiana ¿no? entonces este yo creo que cuando nos educan enseñándonos de que para qué nos sirve ese conocimiento que tenemos o sea igual biología o sea física geografía o sea de qué te sirve para qué te funciona en la vida o sea yo creo que ahí es cuando ya no solo los estudiantes empiezan a interesarse más sino que dicen ok es bueno aprender porque le puedo dar una utilidad a este aprendizaje yo creo que luego luego pensamos en historia en como fechas súper exactas y es como ¿por qué tengo que saber el día y la hora y no sé qué significa para mí? y supongo que es para calificarnos más fácil ¿no? pues puede ser si te lo memorizas es más fácil calificarte si te sabes una fecha exacta que lo que representa para un país o la sociedad pues es que es una enseñanza más sencilla o sea realmente o sea es un método más sencillo para enseñar ¿no? pero no significa que sea un método más sencillo para aprender ¿no? porque realmente las cuestiones repetitivas o sea a mí el sistema dictatorial de dictado es horrible o sea estaba padre cuando te decía por ejemplo yo tenía un maestro muy bueno en la universidad que sí dictaba pero decía vamos les voy a dictar esto ¿no? ya se ponía a dictar media hora dije ahora ya ya tenemos nuestro dictado ahora voltean al pizarrón y mientras dictaba y nosotros escribimos el güey ya se había hecho un mapa en el pizarrón y dice vamos a leer lo que les acabo de dictar y se los voy a explicar ¿no? entonces aquí acá acá y se ponía a explicar con los mapas ¿no? entonces ya o sea le daba un sentido a ese dictado no nada más así como de bueno y léalo porque va a venir en el examen pero de no lo escribo horrible no lo voy a leer no puedo ¿alguna experiencia que me cuentes de tu vida como creador de contenido que digas ¿qué pedo güey? esto no lo pude haber imaginado yo creo que viajar o sea como que la no es como una experiencia sola sino el poder viajar a un montón de lugares y o sea y conocer como la historia ¿no? de los lugares ¿sientes que viajas ahora con una misión? sí está padre porque es así como de o sea yo voy a un edificio y sabes que está bien chido y eso es algo muy ñoño de mi parte pero me encanta o sea ya voy a zonas arqueológicas ok o sea que he leído ya tanto y he estado haciendo videos investigando tanto o sea que voy con con mi amigo Carlos el que es el que me dijo que no importa qué tan como será siempre va a ser mi perro o no sé ese es mi mejor amigo no entonces o sea viajamos a a ciertas zonas arqueológicas viajamos a a lugares históricos y nos ponemos a ver acá los pictogramas los relieves y es así como que ya puedes hacer análisis no sí porque este pues se parece al jeroglífico de este del nuevo fuego no que no sé qué aparte mira esta persona tiene una voluta o sea un símbolo de plática y al lado tiene una iguana entonces puede ser que viene de igual a que es el igual que viene la zona de iguanas o sea cosas así o sea yo nunca me hubiera imaginado ver eso y lo vi ahora que fui a Xochicalco y estábamos analizando o sea lo que es la pirámide de las serpientes y ya es como que lo ves de otra manera no es como hablar otro idioma no es como cuando estás estudiando francés y escuchas a alguien hablar francés es como wow lo entendí y por ejemplo sientes que hay un tema o cierto tipo de temas que choquen con la gente o con el público por sus creencias por ego o tal vez por del país del que son hay algún tipo de tema que sientas de que wey cuando toco estos temas se me pone bien loca la raza tengo muchos y de hecho hay temas que hasta o sea que ya sé qué es lo que les enoja a ciertas personas de ciertos países o sea un ejemplo es la guerra de las Malvinas los argentinos no les toques ese vals porque no se te ponen pesadísimos pero o sea justamente lo que yo hago es pelear con ese ego de esos países porque no son el interior argentina o también por ejemplo los españoles pero también los mexicanos o sea yo tengo tres públicos que son un dolor de cabeza que son los argentinos los españoles y los mexicanos ok cualquiera de los tres son un dolor de cabeza o sea porque son súper egocéntricos se creen en el primer mundo se creen en la crema innata de América Latina y habla hispano y pelean entre ellos en los comentarios y pelean entre ellos en los comentarios y sacan el lado más racista y clasista que puede salir ok o sea pero realmente yo intento tener un o sea una opinión un poco lo más neutral que se pueda o sea porque justamente en la historia no puedes tomar partidos entonces cuando hablas de historia o sea no no puedes tomar partidos que quienes fueron los buenos quienes fueron los malos pero es que la gente se lo toma como el mundial ¿no? y es que la gente sí se lo enseñan a la gente héroes y villanos porque las sociedades necesitan héroes para poder tener un sentimiento de identidad o sea si gracias Benito Juárez y las guerras de reforma y sus leyes de reforma con largo de tejada y no sé qué y como grande Juárez pero hasta que no se rebelen las máquinas tendremos que ser humanos contra humanos ¿no? sí totalmente entonces sí así como de a ver o sea si Benito Juárez hizo cosas muy buenas pero también hizo cosas muy malas y te voy a contar lo que hizo y lo que pasó ¿no? claro o sea por ejemplo un ejemplo muy grande es Porfirio Díaz siempre me preguntan lo mismo o sea es que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México le dije bueno vamos a ver hizo esto esto y esto pero también hizo esto y esto y a partir de esto tú saca tu propia conclusión si fue bueno o malo o sea yo nada más te doy tu información y tú saca tu criterio claro y que la gente es buena y mala al mismo tiempo toda la gente ¿no? sí supongo sí claro entonces así como de yo lo que quiero es que las personas tengan su propio criterio o sea entonces yo intento explicar las cosas desde un punto pues un poco neutral para que lo más neutral que se pueda porque sí puedo llegar a ser sesgado yo soy muy antiimperialista y así los gobiernos de Estados Unidos han sido lo peor entonces me gusta mucho burlarme de eso ¿no? de todo lo que ha hecho Estados Unidos ahí siempre sale el bato ¿y por qué no te burlas de Rusia? bueno porque todavía no llego a ese momento ¿y cómo separas a Teca del mapa? ¿qué dice tu psicólogo? fíjate que lo que me dijo el psicólogo y tiene mucha razón fue date cuenta que cuando la gente se pelea contigo no se pelea con Teca y Guadal sin mansillo se pelea con un mapa con cara y eso es chido sí es tu Pokémon sí es mi Pokémon sí entonces es como pues es el arterego ¿no? entonces como que justamente aprendiendo a separar eso que si llego a sentir feo de repente como que si te agüitas ¿no? recibir tanto hate pero o sea cuando intentas darte cuenta que la gente se está peleando con un personaje en redes sociales y no contigo es cuando como que me deja llevarlo más no te lo llevas a la casa o a la cama no me lo llevas exacto güey qué pena esto lo voy a hacer al principio pero no sé acariciar un dinosaurio por un momento está chido se me olvidó es que son nuevos en la isla no sé si me puedas contar cómo ha sido tu proceso de profesionalización en el tema de redes pues me ha costado trabajo pero por ejemplo yo empecé a tener un manager ¿no? bueno o sea yo creo que empezó desde que empecé a tener un manager ¿no? que me tardé o sea fueron como cinco o seis meses yo creo que estuve así navegando navegando recibiendo poco dinero por las empresas hasta que ya tuve un manager y ya y si de hecho esa manager y saludos a Cela me estafó ¿no? porque si fue como yo cobré así tanto por una campaña y dije soy millonario wow nunca pensé cobrar tanto en mi vida este salario lo veía en quince años y de repente a mí dice como ¿pudiste cobrar más? yo ¿qué? y yo así como sí y gracias a ti pues nosotros o sea te contratamos y no sé qué pero no tiene que volver a pasar así que a partir de hoy soy tu manager bueno super bien sí dije bueno entonces no tuviste un proceso como de casting de managers no no estabas buscando no ah que buena suerte wey sí no realmente esta Cela me llegó del cielo y yo le llegué a ella del cielo porque ahora creamos una agencia ok ok yo creo que a partir de ahí fue cuando ya se empezó a ser más profesional porque hasta me sentía casi y está está chistoso ¿no? porque luego es como con yo le digo mamá Cela ¿no? es mi segunda mamá porque realmente sí me ayuda sí sí ya sé está bien chido mamá Cela está chistoso porque a ella le marco cuando voy a tomar una mala decisión financiera entonces así como espera déjame lo hago no lo hago así como Cela puedo comprar esto y me dice como no está bien entonces ya me acordé de una anécdota que narra Eminem que dice que un día se quería comprar un Rolex ajá y ese le habló a su manager así como yo me quiero comprar un Rolex me alcanza y ya su manager como pues sí wey así como ah bueno sí déjame compro uno entonces ya sé así más o menos me siento pero no yo no soy un Rolex son unos unos vans ¿no? güey ¿cómo ha sido tu transición como a las otras redes? o sea empezando en TikTok ¿cómo ha sido cambiarte a una otra el tipo de contenido que haces en las otras? pues realmente yo casi como que no varío tanto o sea un TikTok lo repostó en todas las redes sociales porque me di cuenta que no es la misma persona la que te ve en Facebook que la que te ve en Instagram que la que te ve en YouTube que la que te ve en TikTok ¿no? o sea TikTok fue donde más funcionó ahorita Facebook, Instagram, YouTube también están creciendo yo creo que donde sí nos aventamos la difícil y así pues a ver si chicle y pega fue el podcast ok ¿no? porque pasé de hablar tres minutos de historia a una hora y media claro y ahí no hay algoritmo la gente tiene que buscarte ¿no? tiene que buscarte el algoritmo es muy difícil inclusive pues tienes que ver cómo lo haces para promocionarlo para que la gente te escuche y rogarle a la o sea la plataforma que te distribuya ¿no? o sea porque Apple, Spotify, Amazon son canijillos tienen sus favoritos pero sí yo creo que ahí fue donde más me costó trabajo y sí dije como híjole a ver si pega y pues si pegó o sea de hecho hay mucha gente ya que me conoce por el podcast ok o sea que ya ni siquiera es como te conoce por redes sí es que es otro planeta totalmente y es muy interesante o sea porque sí dije o sea estas personas están una hora y media escuchándome hablar de las guerras púnicas sí ¿no? aparte nosotros aparte es diferente porque los estás acompañando lavando trastes en el tráfico o sea estás en sus momentos de todo tipo no y al principio nuestro podcast era una basura no por contenido ¿por qué? sino por audio ok nosotros empezamos con un micrófono de 300 pesos de Amazon ¿no? de esos que pones en medio y todo el mundo habla y se escucha con eco estática de repente o sea no sé se apagaba la compu y es como de chale raza perdón entonces ya tenemos como un chiste ahí diciendo como de ya saben que si algo sale mal en este podcast es un buen capítulo ¿no? entonces pero sí son cambios muy radicales o sea por ejemplo te digo que ahorita lo que vamos a implementar son los podcasts en video ¿no? entonces a ver si es un paso enorme si llegan a pegar y si no pues bueno al menos ahí van a estar y bueno tenemos una sección que se llama ya estoy harto y es un minuto en el que tú le tiras mierda a lo que tú quieras yo lo voy a hacer primero probablemente te decepcione y al público también no lo o sea ni siquiera sabía que iba a decir hasta este momento pero ya me acordé de algo que me enojó ya estoy harto de la morra que estaba al lado de mí en el concierto de Pandora y Flans porque tenía su celular con la luz prendida todo el concierto morra ya hay luces en el escenario hay luces a los lados hay luces en todas partes no necesitaba que tú me lo estuvieras echando la luz en la cara déjanos disfrutar no tienes que grabar todo el concierto gracias bueno fueron 20 segundos ese es el tipo de cosas que se hace ya estoy harto ¿estás listo? ya sabes qué ya estoy harto de Sandra Cuevas ah como la odio detesto a Sandra Cuevas con todo mi corazón es la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc por si no saben quién es o sea la morra se va contra todo el folclor tradicional de la ciudad de México o sea primero quita los rótulos no que era lo que se veía muy bonita sí las tortas y todo eso y puso un sello enorme eso está horrible dos acaba de correr a los viejitos bailarines del kiosco morisco o sea qué tan miserable tienes que ser para meterte con viejitos que bailan en un kiosco porque molestan a los vecinos sí mamona tú te mudaste enfrente del kiosco morisco y obviamente va a haber viejitos que llevan ahí 30, 40 años bailando o sea qué sigue después patear niños o sea no no me choca me choca Sandra Cuevas o sea aparte es como es que es una limpieza social es como hacemos limpieza de calles quitando a los ambulantes ay por qué no quitas a los restaurantes que están comiendo la calle entera no es lo mismo nada más que con gente blanca wow un minuto y cinco segundos de odio total odio a Sandra Cuevas me hizo enojar hoy y no sé si me puedas compartir un momento que te mantiene humilde tengo varios pero yo creo que uno que sí dije ese día sí me mamé fue cuando iba en la preparatoria ya era mi último año de prepa me fui a desayunar unos molletes entonces iba de regreso con mis molletes a sentarme donde siempre me siento y me encontré una amiga era bien temprano eran como las nueve y ella me dice este teca quisiera beber y dije ahorita a las nueve de la mañana por supuesto no entonces ya fui a a tomar con mi amiga unas deliciosas viñas viñarreal ah no manches que valiente wey tenía 17 años estaba muy criminal yo ya de 17 años era una persona muy el blanco o el azul el rosita la viñarreal rosita la que estaba para durazno el punto es que nos tomamos una vez viñarreal nos tomamos un litro cada quien lo cual fue la peor idea que pudimos haber hecho nos pusimos muy mal o sea neta mal y gente si están escuchando eso quiero destacar que era un idiota en la preparatoria no lo vayan a repetir si hay menores de edad no tomen hasta su mayoría de edad me puse muy mal estaba muy borracho y pues obviamente no quería llegar a mi casa entonces me fui a sentar ahí en la explanada de mi prepa estaba así intentando no morir y de repente pues me llegaron las náuseas dije no tengo que huasquear dije a ver que hago tengo un bote de basura aquí al lado vomito aquí y hago el oso social o me voy corriendo al baño a ver si llego y tomé dije no corro al baño si llego no si si llego entonces me fui corriendo entonces iba corriendo hacia el baño ojo estaba en un estado no muy benéfico y pues me peché a correr pésima idea iba en frente de la dirección de la prepa y fue como no ya no aguanto no que me echo una huascota en frente de la dirección y ya nada más y nada más vi que iba saliendo pues los de seguridad así como que me vieron y ya volteé y dije no valió madre si me eché a correr y ya seguí corriendo y dije no si si llego tengo que llegar al menos al baño porque neta estaba sacando todo y cuando estaba a punto de llegar dije otra vez dije no pero no puedo vomitar en la calle pues ni modo acá no y ya cuando llego al baño entro y pues seguí ya saqué así pues todo mis molletes y todo lo que había tomado y ya pues ya salgo y yo sé bueno así como pues nadie me vio y aparte traigo una playera blanca o sea ya salgo y me veo al espejo o sea era como al final era una playera de una pizza si ajá exacto ya salgo me veo al espejo y dije no puede ser ahora que hago y aparte yo estaba así pues ya me fui por mis cosas y ya nada más me veo una amiga y me mete un cagadón y me dice de acá mira nada más como vienes cabrón no sé qué y yo así ya sé y ya así fue como de me llevan a mi casa me siento mal y ya pues desde ese día no me vuelve a entrar en las viñas real o sea nunca nunca jamás en la vida lo volví a tomar pero sí ese es uno de los momentos que me mantiene humildes excelente pues muchas gracias estuve chingón bueno nos vemos nos vemos chingón chingón